Hola Joshua. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, cuéntame. Mira, te traigo a Aurus, que tiene unos problemillas en la cola, por si no quieres echarle un vistazo. Vale, vamos a echarle un vistacito y me cuentas un poquito todo. Joshua adoptó a Aurus hace seis meses. Todo iba bien hasta que ha visto que a su cola le han salido unos bultos. Vale. Yo creo que es pus, sí. Aquí en la región más caudal del abdomen, como unas bolitas de pus. Que sí protuber contra la piel, que está así muy blanda. Y tiene un pequeño prolapso aquí en la cloaca. Y luego sí que se ve que tiene muy poquita fuerza en la cola. Entonces vamos a hacer radiografías, pero habría que hacer eco. Comenzamos por una radiografía, para ver si tiene afectada la columna. Vale, no es columna. Parece que Aurus quiere ver cómo ha salido su radiografía. Es una cahueta. Sí, esa eres tú, sí, gorda. Esa eres tú. El problema de la radiografía es que nos permite ver muy bien tejido duro, porque sería tejido denso, en este caso el hueso. Pero lo que es tejido blando, pues no. Aquí simplemente vemos que tenemos unas masas, que son esas masas que veíamos externamente. Y aquí en la adentro sale igual. Pero claro, no, podemos distinguir que sí que podemos distinguir que no es denso, que no es hueso, como aquel que dice. Entonces sabemos que hay un líquido que está ocupando un espacio, pero no sabemos dónde está anatómicamente localizado. Entonces eso hay que hacer ecografía para localizarlo. Enseguida volvemos a la consulta para seguir haciendo algunas pruebas más a esta boa constrictor. En la radiografía no hemos visto nada, porque ya me lo imaginaba, pero era por descartar, más que nada, que hubiéramos un problema óseo de columna a nivel de clara. Pero bueno, yo imaginaba que no veríamos nada. Entonces hemos cogido consulta con el ecografista para que nos diga dónde está bien situado. Pero bueno, aparecen abscesos, lo único que es... Sí, son grandes, además son simétricos. Entonces vamos a coger muestra de cultivo y vamos a sacarle sangre y vamos a mandar a organizar. Perdona, Javier, ¿y de dónde se le saca sangre a una serpiente? La primera lección para sacar sangre es cola. Pero me da cosita, porque la noto muy floja. Tendré que sujetar de aquí, ¿vale? ¿Y si de la cola no se puede? Y luego si no, se puede sacar de corazón. Que en las serpientes está situado... Por aquí, un tercio. Un tercio más o menos. Hay que palparlo, una vez que lo tienes localizado, sujetarlo bien. Y hay que ir en un pinchazo, sin venir de la bala o la aguja. Bueno, no es mucho. Pero con este homograma sí que te puedo hacer aquí. Además de sangre, también se cogen muestras del líquido de esos accesos. Bueno, Joshua, pues nada, vamos a hacer analítica de sangre y mantenemos a analizar el pus, ¿vale? A ver qué bacteria nos sale y pendientes de la eco, ¿vale? Realmente aquí, pues lo ideal es que fuera una infección de piel, ¿vale? Abscesos en piel y que simplemente por la presión no se estén provocando ese pequeño prolapso, ¿vale? Si es abscesos internos, realmente hay lo que es un colon. Entonces el pronóstico no es muy bueno, ¿vale? Entonces vamos a dar antibiótico y antifundatorio y a tener cuidado con el prolapso y que no vaya más. Básicamente. Vale, perfecto. Vale, Joshua, venga, vamos a ver. Vete, Javi.